Vamos a seguir amigos, vamos a seguir porque lógicamente tenemos que ponernos ya en pie de alarma. Tenemos en breve, en un minuto vamos a conectar con Ignacio Gordillo, pero antes quiero que vean el siguiente vídeo donde el juez Llarena aplica a Puigdemont la derogación de la sedición aprobada por el gobierno de Sánchez. Escuche el siguiente vídeo. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pero lo mantiene por los delitos de desobediencia y malversación. Según ha informado el Tribunal Supremo, el instructor del procés considera que la derogación de la sedición plantea un contexto cercano a la despenalización de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pero ordena la búsqueda y captura de Puigdemont y de los exconsejeros Tony Comins y Luis Puig, por malversación y desobediencia. Además, pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. Circunstancia que sucede después de que haya entrado en vigor este jueves la reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, redefiniendo las conductas castigadas y dibujando un nuevo marco de penas que obligará a revisar cientos de casos en distintos juzgados y tribunales. Amigos, lógicamente se le ha abierto, va a entrar el señor Puigdemont por la puerta grande después de haber dado un golpe de Estado y después de que Pedro Sánchez haya cambiado las leyes a dos para que los delincuentes, para que sus socios delincuentes, pues lógicamente puedan salir de la cárcel y hacer lo que le da gana. Tenemos al otro lado de Sky a don Ignacio Gordillo. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Buenas noches. Feliz año. Buenas noches, Luis Ángel. Buenas noches. ¿Qué opina que esta ley, directamente de la derogación de la sedición, pues ya tenga unos efectos muy claros en personas muy claras que hace poco dieron un golpe de Estado contra España? Bueno, es que esta ley en realidad es una amnistía, porque si vemos el Código Penal, el artículo 544 o 549, donde estaba la sedición, ya están sin contenido, están limpios. Es decir, la palabra sedición ha desaparecido en el Código Penal. Ya no existe la sedición ni como delito, ni como circunstancia, y la sedición ya no es delito. Entonces, es lógico lo que ha hecho el señor Llarena. Es lógico que los que están acusados de sedición sepan que ya no van a ser acusados de sedición. No se puede convertir lo que es sedición en lo que llaman los gobiernos de zona de público, porque son tipos penales distintos. Y lo que es cierto es que hemos visto que un delito que en España se ha cometido hace dos años de una forma violenta, que se está cometiendo en múltiples ocasiones, y lo peor, que se advierte que se va a volver a cometer, pues haya quedado despenalizado, haya desaparecido totalmente a todos los efectos. Por lo cual, en los que han estado condenados por sedición, desaparece la condena, desaparecen antecedentes penales, incluso podían pedir hasta una organización porque han estado presos o acusados o condenados por un delito que ahora reconoce el Parlamento, que es inexistente, lo cual es gravísimo. Estamos viendo ahora mismo en Brasil cuestiones que están sedición o rebelión, pero que están ahí, que son levantamientos tumultuarios. Y en España, cuando hemos tenido un reciente supuesto, como es el de Cataluña, ahora resulta que se les penaliza. La verdad es que es como, no sé, algo que nunca pensamos que podría ocurrir, ¿no?